¿Qué es el embajador de Taiwán en México? También le damos la bienvenida al compañero Alejandro López Sánchez, dirigente por el Movimiento Nacional de la Esperanza de Taiwán. Damos la bienvenida al señor Felipe Tsai, integrante de la comitiva del embajador. Y bueno, también se encuentra en mesa quien nos ha llamado, invitado a este evento, al diputado Alejandro Ojeda, vicepresidente de la mesa directiva. Buenas tardes, buenos días a todos. Agradezco la invitación, la presencia del director general de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán, el licenciado Carlos Liao. Y le mando un saludo muy respetuoso a su esposa, la señora Clara Isai. Bueno, saludo a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, a los diputados locales de Oaxaca, al diputado federal, Nicanor, que va a apoyarnos mucho. Yo soy una persona que conoce mucho de empresas, negocios. Próximamente será en unas horas el presidente de la Comisión de Frontera Norte, que nos va a ayudar ahí con esta cuestión. Bueno, para mí es un gusto que hayan aceptado esta invitación. En este día que es importante, que es el Día Nacional de la República de China, Taiwán. Taiwán y México son claro ejemplo de una relación bilateral sólida en lo comercial y lo cultural. Y quiero manifestar que no es esta relación de amistad económica y cultural a partir de hace algunos días o meses por los problemas internacionales que tenemos con nuestros vecinos del norte. Es un proceso que ya llevamos muchos años elaborando, puliendo y avanzando. Por ello es idóneo que avancemos en las relaciones diplomáticas que terminen, que eliminen el requisito de visa para los ciudadanos taiwaneses que nos visitan a México. Ese punto de acuerdo ya lo presentamos en diciembre pasado. No es algo que se nos haya ocurrido por una cuestión política, sino que ya la veníamos trabajando, habíamos comentado cuáles sean las ventajas que tendría esto para el país. Si siendo así tan solo, en el comercio bilateral es de más de 6.900 millones de dólares al año la relación comercial que tenemos con Taiwán. En tanto en nuestro país se encuentran más de 300 empresas instaladas y trabajando, tanto dando empleo a los mexicanos como también a los taiwaneses. Entonces es una relación que ya vamos avanzando. Y decirles, como comentábamos, el tema de la visa. Si el año pasado con ese requisito tuvimos 6.000 visitantes, nosotros creemos que al momento que se elimine ese trámite tan absurdo como la visa, vamos a tener una mayor apertura del turismo de ese país. Que está habido igual que nosotros por conocer una cultura muy diferente y es parte de lo que vamos a platicar en este foro. Y comentábamos que en este tema de política internacional nos parece oportuno este foro. ¿Por qué nos parece oportuno este foro? Bueno, a partir de la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado lo que antes se pensaba que era simplemente un dicho de un candidato a la presidencia de la República de construir un muro. Lo que nosotros estamos construyendo en México ha sido puentes. Puentes de amistad, puentes económicos, puentes diplomáticos. Nosotros no estamos a favor de este muro. Pero tampoco vamos a permitir que a nuestros con nacionales que viven en los Estados Unidos sean maltratados, que sean denigrados. Hay un llamado que hace el presidente de la República, el cual nosotros acompañaremos. Acompañaremos a nuestro presidente de la República, acompañaremos a nuestro secretario de Relaciones Exteriores, pero no lo vamos a acompañar a ciegas. Vamos a acompañarlo diciéndole que también reconozca los errores que han cometido en estos 20 años de política neoliberal, en la cual no ha dado los resultados. No ha dado los resultados que se esperaban. Y eso es la causa que tenemos ahorita de esa inmigración y este problema fronterizo. Entonces, en ese sentido, decirle al Ejecutivo Federal que acompañaremos sus tareas, pero también que escuche. Que escuche que la reforma educativa ha sido un fracaso, que no hemos aprendido a leer, no aprendimos a leer. En el caso del secretario de Relaciones Exteriores, tenemos un equipo diplomático de carrera. no se formó hace un año, sino nuestro equipo diplomático de carrera, su nombre lo dice, es su vida la diplomacia. Entonces, también el secretario, es que aprenda otras cosas, pero que tenemos que ver también que tengamos un equipo diplomático de carrera que esté defendiendo los intereses de todos los mexicanos. Y entonces, en esa lógica, nosotros nos permitimos comentar de este encuentro con los productores de Oaxaca y la Oficina Económica y Cultural de Taipep en México. Ya que, les reitero, no es un tema que se nos haya ocurrido de enero al día de hoy, sino que ya veníamos trabajando, ya veníamos platicando de qué forma podíamos ayudarnos ambos en el cual ellos obtuvieran productos de mejor calidad, a un mejor costo. Y también nosotros, en la lógica de que los productores pudieran acceder de manera directa para tener un mejor valor, una mejor ganancia de sus productos. Entonces, es el motivo por el cual estamos en este foro para discutir este planteamiento y generar las expectativas y generar los mejores acuerdos. Nosotros trabajaremos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Economía, para que podamos brincar todas las barreras administrativas y tener un buen fin. Hay disposición de ambas partes y eso es lo más importante. Uno es de que podemos rescatar esta parte del trabajo comunitario y todo lo que son los bienes comunales. Esto significa que pertenecen al pueblo en su conjunto, pero también apoyar a la micro y pequeña empresa. Entonces, es un proyecto bien importante. En este proyecto bien importante estamos involucrados muchos compañeros que en próximos días vamos a hacer la entrega de 18 tractores ahí en el municipio de Chalcatongo, con todo su equipamiento, precisamente en esa visión de trabajo, de trabajo de que es precisamente lo que va a sacar adelante a México. Me parece bien importante esta parte que hemos comentado y precisamente es el interés de que abundemos más las relaciones con Taiwán porque tenemos problemas de ecología en los municipios. Comentaba aquí con los vecinos de Marquitianquis, no podemos tener el basurio de los azuelos abierto, tenemos que tecnificarlo y mejorar también el tratamiento de nuestras aguas. Ustedes son expertos, ahí nos van a ayudar. Es uno de los compromisos ahí para que vayamos trabajando. Y precisamente en esta parte de darle el valor agregado a los productos, sabemos que si tuviéramos en estos momentos las plantas para el tratamiento y envasar el jitomate, podríamos resistir el costo, el precio, pero no las tenemos. Entonces hay que trabajar en esa lógica de buscar ese valor agregado a los diferentes productos y su diversificación en la presentación y venta. Estamos en esa lógica y es precisamente fue la intención de este foro para que pudiéramos nutrirnos de ideas. Pero lo más importante que es ante las amenazas comerciales de Donald Trump relativo a desconocer acuerdos comerciales, debemos de buscar opciones. Este encuentro permitió abundar en las oportunidades para ampliar las relaciones con Taiwán. Este encuentro sirvió para iniciar los comerciales que permitan a México ofrecer productos oaxaqueños y de Veracruz a Taiwán. Nosotros como representantes del pueblo estamos obligados a trabajar para ampliar los horizontes comerciales, pero también conocer experiencias tecnológicas para agregar, para tener un valor agregado en nuestros productos. No podemos seguir dependiendo de las variables generadas por Estados Unidos. Debemos asumir una postura de apertura en la que prevalezca una reciprocidad real y efectiva. También debemos evitar caer en manos de otras potencias comerciales que a futuro nos hagan lo mismo que hace Estados Unidos. Taiwán es un socio confiable y opción viable en materia económica para que México, ya que las condiciones para un desarrollo en los diversos rubros son altamente potenciales y seguros para nuestro país. Iniciaremos acercamientos con las autoridades de economía de nuestro país para formalizar lo hablado, para que veamos que se agarpan, no nos ponga mil trabas igual que nos la están poniendo, sino que busquemos la facilidad para que nuestros productores puedan exportar sus productos de la manera más fácil, pero que no sigamos, no continuemos con estos impedimentos legales que nos hacen más tuctuoso el trabajo. Entonces, vamos a diversificarnos. Vamos a buscar a ProMéxico para que haga esa publicidad de lo que producimos en nuestro país. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a cada uno de ustedes, en especial al embajador Carlos Liao, que vamos en la ruta correcta. No queremos puentes, no queremos puentes que se destruyan por personajes que no están acorde a la realidad. Viven en el siglo pasado, viven en los muros que se construyeron en la vieja Europa, se destruyeron en los noventas. Hoy pretenden nuevamente crear esa relación cuando ya hemos superado las razas, los colores de piel, las religiones. Lo que nos hermana es la humanidad, que es el buen vivir, que es hacia donde debemos de ir en nuestra filosofía de vida. Muchas gracias, buenas tardes.